Estas imágenes fueron tomadas por los trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. La lluvia del jueves provocó inundaciones y goteras en varias partes del instituto. El personal asegura que se debe a la falta de mantenimiento y a remodelaciones mal realizadas. En el pabellón 3, donde se atienden a los pacientes con cáncer en vías respiratorias, el agua llegó hasta los cuartos. En el área de lavandería, no tuvieron más remedio que utilizar las sábanas para evitar más encharcamientos. Lo mismo ocurrió en el pasillo que conecta a las seis salas donde están internados los pacientes. Por aquí, tienen que ser transportados en camillas o sillas de ruedas. Y en el edificio de mantenimiento del INER ocurrió lo mismo a pesar de que está recién remodelado. El agua se filtró por las paredes y plafones. Así las cosas en este Instituto Nacional. En seguimiento a la información que presentamos hace dos semanas sobre el desabasto de insumos para atender a los pacientes, trabajadores de este Instituto Nacional de Empermedades Respiratorias nos reportaron que aún no llegan algunos insumos y medicamentos. Dicen que todavía les faltan cubrebocas de alta eficiencia, sondas, baños secos, cloro, entre otras cosas.